Y dice que él deja de interceder hasta que el último en ti le entre. Entonces me dice un hermano, pero no me lo mostró, solamente me lo dejo así en tipo. Digo, pues solo veo en tipo, que Esther. Que Esther en el momento es la que intercede, la novia es la que está intercediendo por el, para que hasta que el último, o sea, por el pueblo, ¿no? Esther intercedió por el pueblo, eso me dijo él, pero yo hasta que como que le, pero no me lo mostró dónde está ni tampoco lo encontré. Entonces que en esos momentos, Esther, que es la que está intercediendo, dijo que si perezco, que perezca. Y ella intercedió ante el rey Azuero, para que, por el pueblo, ¿sí? Entonces, eso es lo mismo que ahora el Señor Jesucristo. Él está aquí en la tierra haciendo juicio y investigación. Y la novia que es la novia está intercediendo en su trabajo para que el último gentil entre. Mire aquí en el mensaje Apocalipsis, capítulo 4, parte 2. El profeta nos dice, primero, la misericordia estaba en Dios que descendió y lo mostró a Adán. La segunda vez, la misericordia se pasó a Cristo. Pero no puede obrar Dios en tres. Por eso vimos en los tipos. Usted mire a los tipos, cuando el juicio estaba en Jericó, ¿dónde estaba la misericordia? Dios había decretado juicio a Jericó. Pero la intercesión, el clamor, porque la gente no perezca, estaba en Raab. Cuando David decretó juicio, la intercesión estaba en Abigail. Cuando Dios decretó juicio en Sodoma, la intercesión estaba en Abraham. ¿A que si hay, o sea, si en Esther está? Sí, también Esther estaba intercediendo. Estaba haciendo juicio, Esther está. También Jesús dice, el profeta, Jesús dice, hizo un juicio. Esta higuera me está inutilizando la tierra, córtala. Pero el agricultor dijo, por favor, déjame un añito más. La fertilizamos, le hacían. ¿Dónde estaba la intercesión? No en el dueño, en el que atendía el huerto. Cuatro años. Sí, capítulo 4, parte 2. El párrafo 237. 237. 237. El párrafo 237. Gracias. No sé si tendrá o no tendrá, pero me parece raro que no lo tenga. ¿Sí lo tiene? Ah, está muy grande la letra. No, pues así tenga la letra pequeña, pero toca dale. De pequeña avanzan más. No, aquí en el Brasil me da una búsqueda y de una me lleva, pero a veces no está... 230 y qué? Siete. Ya casi, ya voy a llegar. Ya dice, dice ahora, el primer trono estaba en el cielo, el tribunal, ¿no? Porque el mismo tribunal de juicio es el mismo tribunal de misericordia. Entonces, estaba en el cielo, el segundo trono estaba en Cristo. Entonces, cuando Pablo lo presentó a Jesús, mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Luego dice, el tercer trono está en el hombre. En el hombre. Y empieza a hablar dónde, ¿no? Porque luego, ahora va a hablar que es en el mundo del alma, no en el cuerpo, no en el espíritu. Porque la persona es muy compasiva a veces en su cuerpo, a veces en su espíritu, ¿no? Los aspectos y todo ello. De esa manera, no ayuda nada. Porque empieza a hablar, dice ahora, permítame tomar esta pequeña cosa y dibujarla. Deciría tener un pizarrón y quizás podría ser lo más razonable para ustedes. Vamos a tomar y dibujar los atrios. Solo hacerlo a él un círculo redondo. O cualquiera de los dos. Vamos a tomar. El 39 dice, ahora, ¿qué es un hombre? Él es un ser trino. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántos saben? Observen el acercamiento a Dios. ¿Qué es? Su corazón. ¿Recuerdan el mensaje? Dios escogió su corazón de un hombre para su torre de control. El diablo escogió su cabeza. Entonces empieza a hablar, ¿dónde exactamente está el trono? En el corazón. Está el trono de misericordia. O sea, la persona, cuando llega a establecer la palabra de Dios en el alma, porque es el mismo Dios, estableciendo misericordia. Primero, Dios mismo, que mostró misericordia para Adán, sacrificando al Cordero, mostró misericordia para David, cuando le dijo, ese hombre debe morir el que ha hecho eso. Le decretó juicio. Pero viene el profeta y dice, no vas a morir. Pero la espada no se va a apartar de tu casa, ¿no? Entonces dice, Dios tomó la gracia, no estaba, pero tomó la gracia para perdonar. Porque estaba en Dios. Luego, esa misericordia estaba en Cristo, ¿sí? Te condenaron y yo tampoco te condeno, ¿no? Pero dice, lo último está en el hombre. Entonces, creo que era el mismo Dios, ¿sí? Teniendo misericordia, juicio y misericordia, el mismo Dios. En el Antiguo Samento, luego el mismo Dios en Cristo. Pero en la fase final, ese mismo Dios tenía misericordia, pero desde el corazón del hombre. Entonces, si logro establecer la palabra de Dios en mi alma, desde ahí recién, yo voy a estar misericordioso, pero del alma de la gente. Antes de eso, el hombre decía misericordioso, cuando ve, oye, ¿qué te pasó? Te caíste, bueno, vamos al médico. Bueno, del cuerpo cualquiera. ¿Sí? O del espíritu también. Porque, ¿qué te pasó? Estás triste. Estás preocupado. También del estado de ánimo de la gente. Pero del alma. Pero esa misericordia de Dios sigue vigente cuando se establece en el alma de la gente. Entonces, una persona sí sabe cómo él estuvo y ahora cómo está. ¿Sí? Cómo entendía, ahora cómo entiende. Cómo era su relación con Dios, ahora cómo es. Y luego sabe examinar por experiencia propia con la palabra de Dios la condición de los demás. Y sabe que fuera de esa realidad de la palabra de Dios, la gente, como dice el profeta, no hay forma de que esté salva, está perdida. Entonces, recién tiene misericordia. Porque Rahab tenía misericordia, no quería ver perecer la gente. ¿Sí? Entonces, Dios está mostrando, por eso el profeta dice, que la misericordia simplemente dejó de ser la intercesión. La intercesión terminó cuando dice, el cordero abrió los sellos. ¿Por qué dice salió? Dice, él está intercediendo, pero cuando sale, cambia de ministerio, ya no hay intercesión en Cristo. ¿Sí? Ahora dice esa intercesión, cuando Dios vino a Abraham y le dijo, voy a ejecutar juicio. Dios ya no le habla de misericordia, pero la misericordia estaba en Abraham. Abraham, pero Señor, si hubiera, pero Señor. Y la Biblia dice, y por la misericordia de Dios para con Abraham, Dios salvó a Noé, a Lot. No habían ni diez, habían cuatro nada más. Y Lot fue salvo porque Abraham lo solicitó, clamó por él. ¿Sí? Entonces, en tiempo de juicio la misericordia está en el creyente. ¿Sí? Porque es el plan de Dios. Todo lo que estaba en Dios, en Cristo, luego, todo lo que estaba en Cristo, en el creyente. ¿Todos los tipos están? Todos los tipos. Y luego el profeta lo dice. ¿Ester sí es un tipo de intercesión? También. Porque ella era, sí. Porque ella dijo que perita... Y esa intercesión trajo a Escena la liberación de todo el pueblo. Y no solo eso, sino que engrandeció a Mardoqueo. ¿Se acuerdan? Entonces, por eso hay que mirar todo con él. Porque si dice que él está con un pie en la tierra y en el otro del mar, es porque ya es el final. Es el fin. Entonces, si es el fin, entonces es el tiempo de la tercera fase de su ministerio, de él mismo. Entonces, ¿qué es? La misericordia, pero en el corazón del hombre. Es la palabra de Dios en el corazón. De esa manera, la compasión va a ser correcta y verdadera. Porque sabe cómo Jesús quiere que vale al hombre que gane todo y pierda su alma. Entonces, ahí es donde empieza a trabajar el amor de esa alma. Y que el plan de los siete sellos fue que se hizo saber a todas las provincias cómo el enemigo los iba a atacar. Y que ellos tenían que defenderse. Tenían una opción, defenderse, luchar. Porque sabían cómo los iba a atacar. Entonces, la única defensa que tenían que tener muchas veces es que se les reveló el séptimo sello. Sí. Para mostrarnos. A ellos. Sí. Que el enemigo hace él. La muerte está cabalgando. Igual nosotros que se nos. Pero podemos luchar. ¿Y tenemos con qué? Para que no caigamos en esa muerte. Sí. El problema es que uno no anota. Solamente estoy sacándolo por los tipos, me dijo. Sí. No, pero uno tiene que anotar todos modos para ver. Sí. Porque el profeta sí habla que el cordero salió del lugar de intercensión. Pero como dice que hasta que el último de los gentiles no puede estar en dos partes. Tiene que entrar el último de los gentiles para que él salga de la intercensión total. Como los adventistas le meten a uno el cuento de que él está en la obra intercedida. Ese es un pequeño punto para salir de allí. Sí, pero en Apocalipsis 5 ya no está haciendo eso porque sale como un cordero inmolado. Por eso dice el sacerdote, ese es el día de expiación. El sacerdote entraba en la expiación. Dice Pablo, llevando sangre ajena porque era sangre del macho cabrillo. No, sangre ajena. No sufrió sangre, sangre ajena. Pero ¿para qué? Para interceder por el pueblo. Siete veces tenía que esparcirlo. El profeta dice, eso hablaba de las siete edades de la iglesia. Sí, porque esa sangre tenía... Jesús fue y colocó su sangre para Éfeso. Él lo colocó Éfeso. Y luego Smirna. Pero el que estaba afuera no sabía cuántas veces iba salpicando. Dice, el pueblo miraba cuando entró, pero no sabía a qué hora iba a salir. Entonces dice, igual, nosotros hemos visto que Cristo ha ido a interceder. Pero cuando vuelva, cuando el sacerdote volvía, ya el pecado había sido expiado. Dios había recibido su sangre. Ellos sabían, si el sacerdote no sale es porque Dios no lo aceptó. Y no estamos perdonados. Pero si el sacerdote regresa, es porque estamos perdonados. Una vez al año era eso. Una vez al año. Y cada año tenía que hacerse. Pero cuando Jesús vino, se hizo una vez y para siempre. Entonces dice, ¿qué sucede? Jesús va. Y cuando ya es la última, ya es la séptima, termina. Y no podía salirse mientras no hacía la séptima esparción. Y cuando Jesús sale es porque ya hizo la séptima vez. Ya pasaron. Por eso salió como un cordero inmolado. Entonces el sacerdote salía marchado con sangre, porque con sus dedos tenía que esparcir la sangre. Por eso cuando lo mira Juan, salió como un cordero inmolado. Y cuando él sale, entonces cambiaba de vestidura. Ese es cambio de ministerio. Cambia de intercesor, cambia de hijo de Dios. Otra vez a hijo del hombre. A profeta. Y revela los siete sellos. Entonces ya no hay trono de misericordia en el cielo. ¿Dónde estaba la misericordia? Desde el cielo Dios decretó juicio a Jericó. ¿Dónde había misericordia e intercesión? En Raab. Desde el trono del rey que era David, decretó juicio. Para toda la casa naval. Pero ahí estaba Abigail intercediendo. Desde el trono Dios había decretado juicio. Don Sodoma. Eso lo incluía Lot. Pero ahí estaba Abraham intercediendo. Señor, el justo que no perezca con el impío no puede ser. Tiene que haber una separación. Lejos sea del juez de la tierra. Él lo entendió que era juez. Por eso dice que cuando viene a abrir los sellos viene con este. La peluca blanca. Con el juez supremo. ¿Pero dónde está la intercesión? El rey. Entonces debe haber esa misericordia. ¿Por qué? Por esa misericordia creces más, estudias más, te humillas más. Porque cómo podemos dar lo que no tenemos. Y cómo podemos ayudar si no tenemos un testimonio también. De que saben que tú eres serio con Dios y su palabra. Y si ves que no tomas Dios en serio, tampoco te van a tomar en serio. Entonces dice la clave. Bueno, vayan a seguir estudiando.